Agradecida con Dios de que aquí está Valeria, el camino no ha sido fácil, ha habido muchos obstáculos, pero bendito Dios, aquí está ella. Ya está bien y contenta, ¿verdad? Ya está bien y contenta, bendito Dios, pues ya pasó lo difícil, la cirugía, ahora solo es mantenerla con cuidados, pues más que mucha vigilancia, mucho reposo y cuidar su herida para que no se vaya a infectar. Y de aquí regresamos dentro de un mes para el tratamiento, o sea, para el seguimiento de su cirugía, pues para checar ese corazoncito, para checar que todo esté marchando bien. Obviamente salió todo bien, fue un éxito la cirugía, ¿no? La cirugía fue un éxito, no salió entubada, este, bendito Dios, no se complicó nada la hora, fueron seis horas esperando la respuesta de que todo estaba bien, y bendito Dios, pues aquí está ella. ¿Y cómo te sientes, Vale? Bien. ¿Estás contenta de que ha traído esa casita? Sí. ¡Qué bueno! Manda un saludo. Dios, gracias a todos por sus oraciones. Gracias a todos. Gracias a todos por sus oraciones, por sus pendientes, por toda la gente que está detrás de nosotros. Elmeras, doctores, aquí del alta especialidad, la verdad, atendían muy bien a mi hija, la verdad, muy bien, todos los doctores. Gracias. Amén. Amén.